África y Caribe Las campanas se tolto con dos Ma que lleguen su fragancia Si, es decirle rey del mundo Es decirle s'ambasada Verdad Si se trata de un bolero Con su rombo y compas Si, cuando toca el mundo No hacemos muy tranquilo Regida la alegría Oye Las campanas se tolto con dos Pa que lleguen su fragancia Si, es decirle rey del mundo Es decirle s'ambasada Verdad Si se trata de un bolero Un solo mambo y compas Si, cuando tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Regida la alegría Y, es decirle rey del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bolero Un mambo y compas La inteligencia Lo mejor de hoy El mejor que está escuchando Lo mejor de hoy El mejor es la s'ambasada Lo mejor que está escuchando Lo mejor que está escuchando Y, es decirle rey del mundo Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor que está escuchando Si, es decirle rey del mundo Lo mejor que está escuchando Lo mejor de hoy El mejor es la s'ambasada Lo mejor de hoy Oye, 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 oye Oye, oye El mejor es la s'ambasada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!